Música Hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer un vestido como este. Yo soy Vivi y bienvenido a Casa Ojal. Música Las instrucciones del patrón están en un video adicional, te dejo la liga en la descripción de este video. El diseño de este vestido requiere cortar la tela sesgada o al bies. Entonces la voy a doblar en lugar de por la mitad, la voy a doblar en diagonal y voy a acomodar las orillas súper bien para que el doblez de tela quede inclinado. Esto va a ayudar a que la tela tenga una caída mucho más linda sobre el cuerpo. El frente del vestido lo acomodé directamente en el doblez de tela y voy a usar esta otra esquinita que sobró para la espalda. La espalda es más corta porque no tiene el escote tan alto y cabe perfecto en este cachito. Música Ya teniendo el patrón acomodado lo voy a sujetar todo con alfileres atravesando ambas telas para después poder empezar a cortar la tela. Música Como la espalda no tiene doblez de tela es lo primero que voy a coser. Es la unión de la espalda. Aquí voy a revisar que el lado satinado quede viéndose hacia adentro para que las costuras queden del lado contrario. Música Las telas satinadas tienden a ser un poco resbalosas. Entonces pues uso mis manos para ir juntando la tela y que no se me vaya a desfasar de las orillas. Igual puedes usar alfileres, lo que presionas que sea necesario. Como todo alrededor del patrón dejé un centímetro de margen de costura es al margen al que lo estoy cosiendo. La que yo estoy usando es un satin stretch que no se deshilacha. Por eso no es necesario sobre hilarla pero si sientes que la tela que tú estés usando se deshilacha un poco, sobre hila o ponle zig zag en todas las orillas de la tela. Los tirantes los tengo que acomodar en este punto porque los quiero encerrar en la vista de la parte de enfrente. Entonces voy a ir doblando las tiras a la mitad y cosiendo a un centímetro. Música Voy a cortar el exceso de margen en los tirantes porque mi tela no se deshilacha y ya teniéndolo cortado los voy a voltear con el volteador de tirantes. Es este. Lo paso por aquí. Que el ganchito... ¿Ves? Que acá la orilla... Así. Y lo vamos a ver por encima. Tienes el vestido así. Esta es la parte de enfrente. Tienes como la vista que hicimos en el patrón. La vas a identificar el punto en el que empieza con estos triangulitos que se marcan. Ahí vamos a aventar la vista hacia atrás. Se va a terminar viendo de esta manera. Bueno, la vista la estamos haciendo para que aquí en el escote, si se llega a voltear o algo, no se vea como la tela feita y se vea un acabado más lindo. Se ve así la vista doblada hacia atrás. Los tirantes van a salir de esta partecita. Porque es lo que se cuelga, el columpio del escote. Entonces, para poder coser el tirante aquí, voy a agarrar mi tijera y voy a hacer un corte en diagonal del tamaño del tirante y un corte en diagonal de este otro lado. Estando ya las esquinitas cortadas, voy a agarrar la vista, la voy a abrir, se van a ver como unos pequeños piquitos y ahí es donde voy a meter el tirante. Voy a poner el tirante acá y abrazarlo en el mero piquito donde quedó. Aquí voy a poner un alfiler nada más para asegurarme que lo estoy agarrando bien. Y voy a hacer lo mismo de este lado. En el piquito que quedó, agarro el tirante y lo abrazo. Volteo la vista. Con los lados atinados, viéndose de frente, este lado está como más mate. Y voy a poner alfileres hacia la sisa para ir cosiendo eso de una vez. La sisa se va a ver corrada, se va a ver muy lindo el acabado. Entonces, aquí está puesto el tirante y acá voy a ir agarrando con alfileres. Si se voltea esto, va a quedar como que el tirante ahí fijo. Voy a coser entonces el tirante y luego bajo hacia la sisa. A un centímetro de margen de costura. Como fui acomodando alfileres, los quiero ir quitando conforme vaya avanzando. Estoy muy emocionada por el tirante. El tono, casi no tengo ropa en azul rey y siento que es un color súper lindo y para este vestido me encantó. El frente ya se ve así y ahora le voy a unir la parte de la espalda. La parte de la espalda la tengo así, está unida por el corte que hicimos en medio. Y antes de coserla por los costados, esta pieza va a ir acá. Le tengo que doblar un centímetro hacia adentro para hacer una pequeña bastilla que va a ir acá en la parte de la espalda. Entonces voy a doblar un centímetro hacia adentro, lo coso para ahorita unir los costados. Después decidí hacer un doblez más porque como no sobreliglé la tela, siento que este tipo de acabados iba a ver más lindo. Entonces esta es la espalda y doblé dos centímetros hacia adentro. Espero que no me afecte al acomodar los costados y no lo emparejo de abajo. Aquí abrí la costura para poder planchar ahorita esta. Para coser los costados puse el frente con el lado satinado viendo hacia arriba y le puse la espalda con los lados satinados viéndose el uno al otro. O sea, las costuras las tengo hacia afuera. Tal vez tengas una pieza más grande que la otra, no pasa nada. Ahora puedes alinear las telas de los costados y te sugiero que uses muchos alfileres. Como está sesgada y es satinada, se convierte en una tela muy resbalosa. Vela cosiendo a un centímetro de margen de costura en los dos costados. Ya solo me falta coserle los tirantes hacia atrás y hacerle la bastilla. Me lo voy a poner así medio encimita para ver a qué altura me quede el tirante, para que me quede fijo y me sienta cómoda. Igual le pongo un alfiler, me lo pruebo y si ya me gusta cómo me queda, lo coso. Los tirantes los pasé hacia atrás. Ya puse un alfiler en donde me lo probé y me quedó bien. Nada más voy a medir... Ah, este fue el que me quedó bien. Entonces voy a medir que los dos midan lo mismo desde acá. Y ya acomodo el tirante centrado. Aquí voy a poner un alfiler en donde lo debo de acomodar. Este lo vuelvo a poner por acá abajo. Y les voy a dar una pasadita. Creo que este lo tengo torcido, ahorita no acomodo. Los centré de la línea del medio de la espalda a la línea del costado, que quedará centradito, igual este el tirante. Puedes hacerlos más largos, se los puedes cruzar. Puede quedar de varias formas lindo. Entonces lo voy a pasar una apuntadita por aquí y otra por acá, para que ya quede fijo. Y en la parte de abajo, me voy a pasar a hacerle una bastilla. Para que no se tuerza, la voy a hacer así pequeña nada más. ¡Gracias! 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 Espero que este video te estima. Que puedas ir mis instrucciones y como quieras sin te atoras, ponme tus dudas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones. Muchísimas gracias por tu visita y espero verte en el próximo video. ¡Gracias!